¡Necolito! ¡Viene Just Night! ¡Tú no peleas muy interesantes! ¡Pum, pum! ¡Miren, señores! ¡Cómo se agarra! ¡Miren, miren! ¡Señores! ¡Lua tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene, señores! ¡El enganche! ¡El enganche! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y lo soltó, señores! ¡Dos! ¡Se para otra vez y ¡pum! ¡Señores! ¡Le mete! ¡Le mete! ¡Le mete! ¡Señores! ¡Pum, pum! ¡Lo agarra! ¡Lo agarra! ¡Lo agarra! ¡Pum! ¡Lo agarra! ¡Y uno! ¡No, no, señores! ¡Se desataron! ¡Señores! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Señores! ¡Señores! ¡Esto es una... ¡Señores! ¡Señores! ¡Le mete a un mano! ¡Mano! ¡Vámonos! 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 ¡Señores! ¡Se para atrás! ¡Ya le ve el hoyito a Xavi! ¡Miren! ¡No ve este hoyito! ¡Miren, miren! ¡Señores! 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 ¡Se acaba la pelea!